¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal, hoy te enseño algo bastante importante, es una táctica para resolver los partidos que están empatados a último momento, tienes que remontar el partido, ¿vale? Sobre todo es una táctica para remontar el partido, ya que la fatiga del equipo varía un poquito más y te cansas un poquito más de la cuenta, porque es agobiar al rival y crear increíblemente ocasiones de ataque, es ridículamente buena esta táctica, te recomiendo que la veas, te recomiendo que la pruebas y la pongas en ultra ofensiva para remontar. partido o para meterle el gol ese final para llevarte el partido en una prórroga, por ejemplo, en un futchampion y eso, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de cositas que han pasado esta semana y os voy a traer un pequeño flashback de algunos sobres y algunas cositas que de verdad están muy guapos y sé que os gustan mucho. II 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 I o bueno después de hacer esta pequeña pausa yo es que eso no quería meterlo tampoco en un vídeo vale y sé que os gusta así que os trae un pequeño breve resumen la táctica la formación como quieras llamarlo en sí en una 424 esto qué quiere decir esto quiere decir que vamos a ser muy muy ofensivo y que vamos a tener cierto riesgo a la hora de defender pero ya te digo una táctica para remontar partido si pierdes un gol o pierdes de dos goles realmente te da igual vale tú lo que quieres remontar el partido intentar empatar y luego volver a tu otra formación o ya que estás y ve que el rival se agobia le mete 2 le mete 3 yo con esta táctica ha llegado a marcar tres goles en ocho minutos cuatro goles en 20 minutos en una prórrogada a lo mejor de ir 33 a ganar 37 es ridículamente buena y la plantilla pues bueno la que tengáis vale yo personalmente tengo kundé ice maldini mendy álex moreno que un jugador brutal fakir fofana edward el nuevo romperreglas o el récord este raro que pone que le ponen un nombre muy raro benzema vinicius el jugador del mes del mes y dembélé mezcló jugadores muy humildes con jugadores muy top así que vamos a hacer presión constante en anchura y profundidad vamos a mantenerlo en 50 ya que si te vuelca demasiado en ataque vamos a arriesgar mucho a la hora de atacar el rival nos va a pillar la espalda simplemente un triángulo hace nos va a reventar vale esta es la mezcla perfecta para mantener la línea de cuatro defensiva entre el cuarto de campo y que el rival lo tenga difícil también a la hora de atacar vale porque veo por ahí formaciones muy locas que la gente es como si estás atacando mucho pero quien defiende vale o sea esto es no te imaginas lo buena que esta formación en plan de juego real me rápido y desmarques en ataque anchura de ataque en creación de oportunidad de 55 jugador en el área 6 córner 2 y faltas 2 si tú ves que tiene alguna jugada ensayada por ejemplo como la de los córner en una pues baja la una pero yo lo pongo en dos para tener gente arriba y además no te lo están diciendo por ahí pero la jugada esta de centrar pasar al de atrás y pegar un toque de primeras la han nerfeado y ya el portero suele parar la o hay algún defensa que la para otro jugador directamente la falla vale en instrucciones al jugador vamos a poner en portería equilibrado los centrales vamos a poner por defecto menos en posición defensiva que vamos a ponerle subir línea esto que hace esto hace que marque más de cerca rival o sea está el marcaje proposición y el marcaje al jugador estos marcaje al jugador y cuando el jugador está un poquito más en su centro del campo la defensa sube hasta ahí la línea del centro de la defensa y adelanta mucho más y cuando vaya a recibir no se puede dar la vuelta vale por lo que para defender es buenísima también y vais a quitarle la pelota muy fácil al rival los laterales quedarse atrás al atacar avance y subir líneas los dos laterales vale exactamente igual en el centro del campo vamos a dejar el que yo tengo más defensivo el de la derecha siempre lo explico en cada vídeo quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro el resto por defecto y el de la izquierda que el box to box el ofensivo el creador llámalo como quieras ya depende de tu perfil de jugador que tenga simplemente marcaje en el centro en el extremo izquierdo vamos a poner bajar a defender ya que está táctica pues necesitamos también gente que baje para después crear superioridad porque si dejamos todo arriba su defensa va a estar atrás modo repliegue va a ser una locura bajar a defender libertad de movimiento desmarcarse y entrar al remate vamos a darle unas instrucciones muy concretas a los extremos vale y el derecho igual bajar a defender libertad de movimiento desmarcarse y entrar al remate el delantero derecho y el izquierdo tienen una pequeña diferencia vale el derecho que es el más tanque pero es el más para lanzar balones el largo el más fuerte quedarse en el centro y el izquierdo que un poquito el más móvil es el jugador más jugón digamos es quedarse en el centro y desmarcarse esta formación es un disparate de buena la vez pedido también que traiga la 352 que yo tengo una que es muy buena os la voy a traer al canal y la 433 que también te la voy a traer me la pedí esta tarde un suscriptor y la verdad que tengo muchas ganas de probarla porque sé que ahora mismo es una formación que va muy bien yo siempre empiezo todos los fifa con la 442 la 433 y además estoy viendo que hay mucha gente que no sabe que durante el partido puedes cambiar la táctica sin entrar al menú de pausa tú tienes para jugar cuatro formaciones diferentes dentro del partido vale o sea si queréis que explique eso ponemos los comentarios perdón que me estoy quedando sin vos ponemos los comentarios y lo explico porque es muy fácil así que nada esta es la táctica evitada ultra ofensiva para la gente que lo sepa poner y si no sabes poner lo que veo que hay a lo mejor más de cinco personas que no lo saben ponemos los comentarios y hago un pequeño tutorial de un minutito para explicar cómo funciona eso vale que hay mucha gente pues bueno me diréis bueno es que eso es muy fácil sí pero hay mucha gente que se está comprando el juego ahora para navidades para reyes para año nuevo con el tema de los regalos y pues todo el mundo no lleva tres cuatro o cinco años jugando a fifa vale gente que no sabe cómo funciona esto así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao